pero qué tal amigos de youtube como están espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal este vídeo más que un vídeo tutorial es un vídeo informativo quería darles a conocer una herramienta web una herramienta online bastante buena para crear y editar vídeos de manera sencilla y práctica y es que como ya pudieron leer en el título estamos hablando del flex clip nos vamos a nuestro buscador de confianza escribimos flex clip y le damos el primer enlace que nos muestra crea vídeos increíbles fácilmente con el creador de vídeos flex clip tenemos acá la web principal lo primero que debe hacer es crear crearse una cuenta o incluso entrar con su cuenta de google para que el registro sea más fácil les recomiendo ver un poco echar un vistazo en la página web principal y ver que tienen cantidad de cosas plantillas este bueno sus digamos características principales una vez que tenemos nuestra cuenta ya iniciada yo tengo acá mi cuenta obviamente iniciada podemos ir empezar desde cero para empezar a crear un vídeo de manera sencilla o podemos en este caso vamos a crear una intro para youtube este escribimos acá intro youtube y seleccionamos alguna que nos guste vamos a ver acá está dice en el logo de youtube está está interesante podemos darle clic para verla esta nos va a servir bastante bien para lo que queremos hacer acá en este vídeo intro animada para youtube vamos a darle acá la vamos a personalizar y nos va a pedir dos opciones va a mostrar dos opciones para edición modo línea de tiempo como cualquier programa de edición normal como adobe premiere o sony vegas y modo guión gráfico que es mucho más sencillo pero recomiendo el modo línea de tiempo para que se vayan familiarizando con este tipo de editores esperamos un poco que cargue nuestro archivo para nuestra plantilla para editar que carga ya nos pide importar medios esto puede podemos cargar imágenes vídeos audios etcétera que vamos a utilizar en nuestra edición pero bueno podemos hacerlo incluso más adelante así que lo vamos a cerrar ella tenemos cargada nuestra línea de tiempo como pueden apreciar al pasar el cursor por encima no se resalta porque lo podemos modificar podemos girar lo podemos hacer cualquier cambio de tamaño o modificación de texto bueno acá tenemos la línea de tiempo reproducimos pero bueno vamos a modificar acá nos muestra que el texto bienvenido si seleccionamos este cambia al de abajo pero vamos a darle a este de acá podemos darle doble clic para hacer la modificación del texto vamos a ponerle bienvenidos listo y el de abajo ponemos también doble clic le vamos a dar hardware y gaming vamos a dejarlo así para hacer un vídeo para una introducción para nuestro canal de electro metal tenemos la segunda escena escena número 2 acá nos marca escena 1 escena 2 esta también lo podemos modificar acá nos dice el logo le vamos a agregar un logo que tengo por acá cargamos nuestro archivo y listo podemos cambiar también el tamaño centramos un poco y también podemos modificar esto de acá like lo dejamos así suscríbete vamos a suscribir vamos a ponerle suscríbete en este de acá le damos doble clic y colocamos perdón comparte modificamos ya que el más grande y listo tenemos básicamente nuestra plantilla modificada nuestra introducción para youtube modificada acá vemos que la imagen se come un poco se muerde digamos a los costaditos es porque la máscara que tiene es redonda y la imagen es cuadrada le damos acá arriba seleccionamos un clic y nos muestra máscara acá tenemos redonda le damos cuadrada para que nos muestre nuestro logo completo podemos este ajustar otras cosas por ejemplo el texto si le damos clic podemos quitarle la negrita podemos modificar el color del texto como podemos ver tiene dos colores porque es la flechita de abajo y la parte de arriba lo vamos a dejar como estaba que es rojo blanco se ve bastante bien para nuestra plantilla y listo también acá la parte izquierda tenemos texto que serían otros textos animados textos de título dinámicos etcétera vídeos de stock lo que llaman vídeos de esto que esté para utilizarlos para rellenar podemos ir hablando locutando sobre este tipo de vídeos para utilizarlo solamente le damos a doble clic o arrastrar también podemos agregar fotos gif audio tenemos una biblioteca de audio bastante grande efectos de sonido también que podemos utilizar sin ningún tipo de problemas si queremos algún elemento adicional como un botón para una red social una máscara una flecha de burbuja etcétera solamente debemos arrastrar nuestro botoncito nuestra en nuestro elemento y colocarlo en nuestra línea de tiempo además de eso pueden modificarle el tipo de movimiento el tipo de efecto que tienen si le dan clic acá seleccionan primero y luego le dan movimiento tenemos otro tipo de otra cantidad de efectos de sonidos que también se pueden este regular ajustar la duración la velocidad vemos que aparece de manera diferente de arriba abajo podemos de verdad que hacer infinidad de cosas este de manera sencilla y práctica superposición fondo incluso la marca de agua una vez que ya tenemos nuestro nuestra plantilla editada podemos exportarla y aquí viene la parte mala de esto entre comillas es que si tienen la versión gratuita solamente podrán utilizar hasta 480p lo que vendría siendo calidad dvd pero la verdad esto funciona bastante bien si quieren hacer subir un vídeo a tiktok a instagram pueden utilizar esto incluso para youtube si no son tan exigentes aunque les recomiendo pagar un plan un poquito más si es que les gusta la aplicación ojo no paguen nada si es que están probando prueben primero la versión gratuita que funciona muy bien y luego ya deciden ustedes si quieren pagar por utilizar las mejores opciones de que nos ofrece flex clip seleccionamos 1080p en mi caso le damos a exportar y esperamos un poco que se procese o se exporte nuestra introducción creada con esta herramienta una vez que se completó al 100% podemos guardarla vamos a guardarla en el escritorio intro electro metal bueno hay una escritorio la reemplazamos y minimizamos y vamos a ver nuestro vídeo que acabamos de editar y exportar acá tenemos el logo de youtube no modificamos nada solamente el texto bienvenidos hardware y gaming luego nos muestra el logo con el efecto que venía el efecto de movimiento de aparición que ya tenía y nuestros botoncitos nuestros textos abajo que modificamos previamente como pueden apreciar es muy muy sencillo utilizando solamente la plantilla y modificando obviamente tienen mejores opciones pueden grabar desde cero pueden empezar desde cero agregar sus propios vídeos elegir alguna canción que nos ofrezca la biblioteca de flex clip y utilizarlo para lo que ustedes gusten si le sirvió el vídeo si fue de utilidad no olviden suscribirse bueno si les interesa el contenido que ofrezco en este canal también dejar un like o cualquier comentario voy a estar respondiéndolo en la sección de abajo así que nos vemos en un próximo vídeo espero que estén bien y adiós